La ANB Noticias ha llegado hasta Bernardo Higgins 305, lugar donde se encuentra el Casino de Tarragante, en donde se pueden encontrar las más increíbles, exquisiteces, como humitas en este tiempo por otros granados, arrollado en el verano, todo lo que concierne a la comida chilena. No pasar por el Casino de Tarragante, si usted está en la zona, la verdad las cosas que es lamentable, porque aquí va a poder disfrutar de los mejores platos, y además este lugar es un lugar que fue declarado Patrimonio Cultural. En esta oportunidad vamos a conversar, ¿su nombre cuál es? Marta García. Usted es la encargada de la cocina, ¿no? Sí, señor. Cuénteme, ¿qué es lo que podemos ofrecerle a los visitantes de acá en el Casino? Por lo general son comidas caseras, porotos granados, pascal de choclo, suela de ave, chuletas, pescado frito, un cifrín de cosas que quieran. Y en base a los monstruos tenemos aquí borgoña, tenemos todos los tragos, ¿no? Sí, también. Y para esta semana, principalmente la primera semana de febrero, ¿qué plato podemos recomendar? El fuerte, el pastel de choclo y el poroto fronado. ¿Ven? Esa es la oportunidad que estamos brindando acá en ARD Noticias, para quienes viajen hasta la localidad de Alagante, Camino Melipilla, pueden encontrar todos estos platos y en el Casino, donde lo van a atender la verdad las cosas espectacular, y con la mejor comida tradicional chilena. Es todo desde ARD Noticias, fue el informe del Ante Estudios. Gracias. Gracias.